Faltan solo 6 días para su lanzamiento y ya pude jugar al completo el God of War Ragnarok, una de las promesas a juego del año. Cumplirá con las expectativas, superará el legado del juego anterior, en este video sin spoilers te lo cuento. Listo. Antes de arrancar quiero agradecer a Playstation Latinoamérica y Santa Mónica Studio por darme acceso al juego de manera anticipada para poder traer esta review. Pasaron ya 4 años de lanzamiento del primer juego de esta nueva saga dentro del universo de God of War. En la aventura anterior Kratos pasó de la mitología griega a la mitología nórdica, donde tratando de sanar su oscuro pasado lleva una vida tranquila con su nueva esposa Faye y su hijo Atreus. Pero tras la muerte de Faye, a pedido de ella Kratos emprende un viaje junto a Atreus a desperdigar sus cenizas en la montaña más alta de Jotulheim, el reino de los gigantes. Obviamente Kratos a ser un invasor de estas nuevas tierras no deja tranquilos a los dioses de estas y es ahí donde el conflicto comienza. Kratos debe lidiar e impedir que su hijo se convierta en lo que él alguna vez fue, pero a la vez también evitar volver a cometer los mismos errores del pasado por culpa de la ira y la venganza. Al comienzo del juego tenemos la opción de ver un resumen de pocos minutos del juego anterior por si no lo jugaste o si querés refrescar los eventos por si hay algún detalle en la trama que no recuerdes. Es muy bueno que esté esta opción ya que al ser una continuación directa y al ser tan narrativo es bueno refrescar la memoria antes de comenzar a jugar. Yo pude jugar la versión de Playstation 5 y las imágenes que están viendo están capturadas en la misma. Tiene varias opciones gráficas priorizando la resolución a 4K con 40 FPS o el modo rendimiento que tiene una resolución menor pero puede alcanzar hasta los 120 FPS si tu monitor lo admite. A diferencia del juego anterior, a nivel gráfico hay bastantes mejoras en los modelos, cantidad de detalles, texturas, iluminación, partículas. Pero el arte al ser muy similar en momentos pareciera ser el mismo juego. Claramente es un juego pensado intergeneracional, por ende podrían haber sacado muchísimo más jugo en el poder de Playstation 5 si se hubiese sido exclusivo de dicha plataforma. Pero en mi opinión personal me parece acertado que lo saquen para Play 4, también así para los que no tienen la consola nueva puedan cerrar la saga y no quedarse con las ganas de terminar esta aventura de Kratos y Atreus. El juego nuevamente se encuentra con el formato de narrativa de plano secuencia continuo, siguiendo constantemente las acciones del personaje. La historia es una continuación directa del juego anterior, solo que han transcurrido varios años y contamos con un Atreus adolescente y mucho más experimentado. El tipo de combate vuelve a ser el mismo pero tiene muchas mejoras con respecto al anterior. Nuevos movimientos como poder cargar el ataque gélido del hacha Leviathan para hacer más daño elemental, así también podemos hacerlo con el fuego con las espadas del caos. Volvemos a tener el árbol de habilidades donde con la experiencia ganada podemos ir desbloqueando nuevas habilidades y si cumplimos ciertos desafíos podemos gastar puntos de experiencia para darles una maestría, eligiendo tres opciones como por ejemplo más daño o aturdimiento o daño elemental. Volvemos a tener nuevamente el sistema de armaduras, solo que esta vez si nos gusta alguna en particular podemos levelearla muchísimo más para poder usarla durante más tiempo en el juego y que no nos limite cuando hay enemigos más fuertes. La variedad de enemigos en esta entrega es muchísimo mayor en relación al juego anterior, lo cual se agradece muchísimo y varía dependiendo en el reino donde te encuentres. Hay muchos más sub-bosses que nos vamos a encontrar en distintas partes de nuestro viaje y las ejecuciones son mucho más viscerales y violentas recordándonos más a la saga original. Los pussers siguen siendo parte de la aventura sumando nuevas mecánicas o mejorando las que conocíamos en el juego anterior. Algo que me temía por lo que veía en los trailers era el reciclado de mundos del juego anterior, ya que nos encontramos viajando por los mismos reinos y algunos nuevos. Pero nada más lejos de la realidad ya que visitaremos nuevos reinos como por ejemplo Smatterheim, el de los enanos, y no digo otros para no hacer spoilers. Y cuando viajemos a un reino que ya hemos visitado en el juego anterior, lo hacemos en una zona diferente o también tendrá sus cambios debido al paso del tiempo entre juegos. A nivel narrativo, el juego engancha tan bien como el anterior y cuenta con giros y mecánicas que hacen que la aventura sea más llevadera y no caiga en la repetitividad. Obviamente vuelve a tener misiones secundarias que complementan la historia, misiones secundarias de encargo y desafíos esparcidos por el mapa para poder extender nuestra aventura. Y asimismo también levelear o mejorar nuestras habilidades. La banda sonora vuelve a ser increíble acompañándonos todo el viaje y la sensación del DualSense cumple y se aprovecha durante el juego. Claramente hay muchísimas cosas más que me encantaría poder contar en este video, pero no podría evitar emocionarme y entrar en el terreno de los spoilers. En resumen, a nivel jugable toma lo que ya habíamos conocido en el juego anterior y lo mejora muchísimo. Y a nivel narrativo es un viaje increíble y lleno de emociones. ¿Vale la pena? Definitivamente, papá. No solo como juego, sino también como digno sucesor del anterior. Ahora bien, no te olvides que el juego se lanza el 9 de noviembre para PlayStation 4 y PlayStation 5. Lo podés preordenar si querés de manera digital o comprarlo en físico en las tiendas amigas. Y obviamente, si querés ver más del juego, lo vamos a estar jugando en vivo acá el día de su lanzamiento y también en mi canal de Twitch simultáneamente. Así que nada, síganme en ambas redes sociales, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el campo de batalla. ¡Vamos los pibes! Muchísimas gracias por ver este video. ¿Qué te parece? No puedo imaginar lo que el muchacho encontró, pero dice que tiene pruebas. Ya llegamos hasta aquí. Veamos.